Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar En el parque de Tiacuana se salen a calentar En el parque de Tiacuana se salen a calentar ¡Uy, uy, uy! Que gola tan fea Miren como se pidea ¡Uy, uy, uy! Que gola tan loca Miren como abre la boca ¡Uy, uy, uy! Que se suba al palo ¡Uy, uy, uy! Que ella se subió ¡Uy, uy, uy! Que la subió a su prueba ¡Uy, uy, uy! Que ella me encontró ¡Uy, uy, uy! Que se detenía ¡Uy, uy, uy! Que ella se petió Una pobre iguana verde le dedico a una colorada Una pobre iguana verde le dedico a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada ¡Vámonos para mi pista a pasar la temporada! ¡Uy, uy, uy! Que gola tan fea ¡Uy, uy! Que gola tan fea Miren como se pidea ¡Uy, uy, uy! Que gola tan loca Miren como abre la boca ¡Uy, uy, uy! Que se sube al palo ¡Uy, uy, uy! Que ella se subió ¡Uy, uy, uy! Que sube a su prueba ¡Uy, uy, uy! Que ella me encontró ¡Uy, uy, uy! Que se me interesa ¡Uy, uy, uy! Que ella se metió ¡Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa! ¡Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa! ¡Se levanta muy temprano a plantarle su camisa! ¡Se levanta muy temprano a plantarle su camisa! ¡Uy, uy, uy! Que gola tan fea Miren como se pidea ¡Uy, uy, uy! Que gola tan loca Miren como abre la boca ¡Uy, uy, uy! Que se sube al palo ¡Uy, uy! Que ella se subió ¡Uy, uy! Que busca su prueba ¡Uy, uy, uy! Que ella me encontró ¡Uy, uy, uy! Que se me interesa ¡Uy, uy, uy! Que ella se vendió Ya con esta me despido La iguanita se acabó Ya con esta me despido La iguanita se acabó ¡Uy, uy, uy! Que se cabe enhorabuena Como no me acabé yo ¡Uy, uy, uy! Que gola tan fea Miren como se pidea ¡Uy, uy, uy! Que gola tan loca Miren como abre la boca ¡Uy, uy, uy! Que se...